Y si ustedes quieren un cambio de la forma de hacer política, si ustedes quieren que nosotros tengamos a nuestros jóvenes estudiando, que aquí haya una policlínica que es la que ustedes se merecen, que cada niño tenga su computadora, que tenga internet, que tenga su uniforme, que tenga su transporte, que tenga su comida para poder de verdad estudiar. Que tengamos nuestros medicamentos, nuestros doctores atendiendo a la población. Que las carreteras sean las que nos merecemos. Que haya puentes, que haya comunicación, que puedan sacar sus productos. Para eso tenemos recursos. Necesitamos un gobierno que esté comprometido con hacer las cosas bien, con hacer el trabajo y con cambiar el rumbo del país. Esta alianza va a ganar las elecciones el 5 de mayo de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!